Jorge Benito Rodríguez, por lo un tractocamión con doble semirremorque tipo cisterna que transportaba gas LP con razón social de Gómez Morín Torres, un automóvil marca Honda tipo Civic de color blanco, donde al parecer puede haber hasta tres personas. Otro vehículo que se conoce de los datos debido al estado calcinado en que quedó completamente y también ahí al parecer puede haber tres víctimas y una camioneta tipo vagoneta, la cual se desconocen más generales por las mismas circunstancias, con al menos lo que parece ser cinco personas en el interior. Tendríamos un total de doce personas que posiblemente estén total calcinadas y una lesionada que ya fue trasladada al hospital de Tepic, la capital para su venida atención. Estoy conversando en este momento con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Nayarit, Jorge Benito Rodríguez. Secretario de Nueva Cuenta, muchas gracias. Y a nombre de Joaquín López Óriga le agradezco estar aquí. Me parece que quizás temprano para saber qué es lo que ocasionó el accidente, eso pues probablemente lo sepan después, pero ¿tiene alguna hipótesis hasta el momento? Lo que tenemos es que el trailer circulaba con sentido a Guadalajara y parece ser que perdió el control, pero ya los dictámenes ya oficiales después de las pruebas que aplique las periciales de la Fiscalía, pero ya nos dará con exactitud cuáles, cuáles fueron las causas reales. Bien, secretario, y finalmente preguntarle sobre el número de muertes confirmadas que tengan ustedes, porque pues en estas horas los números han ido y venido, pero tenerlo de usted siempre se agradece. Adelante. Yo lo que consideramos que hasta el momento podemos decir que al parecer son doce personas que están calcinadas, debido a la explosión y al radio que tuvo la misma, se sigue en la búsqueda, porque la explosión arrojó restos a un radio de un kilómetro hacia la redonda, la explosión, la temperatura que alcanzó, o sea, es demasiado alta, entonces se sigue en la búsqueda para ver si hay más posibles víctimas. Bien, secretario, pues de nuevo cuenta, muchas gracias y pues éxito en las investigaciones y en las labores que tienen en estos momentos, gracias. Gracias a usted, estamos para servirle. Gracias, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Nayarit, Jorge Benito Rodríguez, con estos, esta información de primera mano para que usted la tenga así, de esa, de esa forma y confirmada. Hasta el momento, ellos pueden, pues, estar seguros de doce personas fallecidas, aunque por la potencia de la explosión, podrían, no se trata afortunadamente, de una zona poblada, pero bueno, sí podrían encontrar a otras víctimas, pero hasta el momento es lo que se tiene.